Bueno, hablando de selección nacional, hablando de fecha FIFA, hablando del Tata Martino, nuestra compañera Fátima Pozac ha hecho un informe que tiene que ver con el llamado, muchas veces no esperado por los técnicos, muchas veces algunos dirigentes quejándose porque se disputa de igual manera la fecha del fútbol argentino y no como sucedía antes, que la fecha se suspendía cuando había un compromiso FIFA. Vamos a compartir el informe de Fátima Pozac. La selección de Martino juega dos amistosos en septiembre y los clubes ya mostraron su desconformidad ante la convocatoria de los mismos. Más de 14 futbolistas del medio local fueron afectados por sus clubes para jugar la fecha FIFA. Boca, River y San Lorenzo fueron los equipos más afectados por esta fecha FIFA. En este informe te detallamos cuáles son los clubes y los jugadores afectados por sus selecciones y además te mostramos todo lo que se viene en la fecha. Siempre que hay fecha FIFA, los clubes del fútbol argentino comienzan a derimir sobre el futuro de sus equipos para ver cómo arreglárselas con el campeonato. Esta vez surgió la polémica, primero, por el club Zeneise. Es mentira que la selección es más importante que los clubes, sentenció Daniel Angelisi, molesto por las bajas que sufrirá el plantel en la fecha 23 cuando enfrenta a San Lorenzo, también afectado. Sin embargo, no serán los únicos clubes que sufrirán bajas en la jornada que se disputará entre el 4 y el 7 de septiembre. Al menos 14 futbolistas no estarán y 7 clubes se verán afectados. Los mismos jugadores volverán a pocos días de la fecha 24, la de los clásicos. Boca pidió la postergación del encuentro ante el ciclón ya con la certeza que no contarán con los titulares Carlos Tevez y Fernando Gago, ni con Nicolás Lodeiro y José Fuenzalida. Los dirigentes de San Lorenzo se opusieron en principio, pero ahora, con la reciente convocatoria de Manuel Mas, sumada a la de Hortigosa, Lamens y Tinelli piensan diferente. River, por su parte, también sufrió bajas. Primero, Ramiro Funes Mori, que fue convocado por Martino, aunque después vendido a Everton. Luego, los uruguayos Carlos Sánchez y Camilo Mayada, más Matías Craneviter, llamado por el Tata a último momento. Pero Eder Álvarez Balanta podría también sumarse a la selección de Colombia. En tanto, Independiente no podrá contar con la reciente incorporación Cristian El Cebolla Rodríguez, quien estará en el conjunto uruguayo junto a Álvaro Pereira, jugador que será baja para estudiantes. Oscar Romero, en Racing, Gustavo Gómez y Miguel Almirón, en Lanús, jugarán en la selección de Paraguay. En Estados Unidos, Argentina jugará el 4 de septiembre de Bolivia y el 8 contra México. Por su parte, Uruguay hará lo propio los mismos días, ante Panamá y Costa Rica, respectivamente. Chile y Paraguay jugarán el 5 de septiembre en Santiago. Por último, Colombia lo hará ante Perú también el 8 de septiembre en Estados Unidos. Lo cierto es que esto no va a tener una solución a corto plazo. La AFA, con Tinelli como uno de los candidatos a presidente, sigue sin dar respuesta a los miles de problemas que siguen en pie. Y esto, los partidos de la selección en la fecha FIFA seguirán en la agenda. Los clubes continuarán la puja por sus jugadores y las selecciones seguirán pidiéndolo. Y como si esto fuera poco, el debate se abrió para ver si se juega la fecha 23. El Tata Martino salió a hablar en la semana y dijo que la AFA debería suspenderla. Pero luego, Luis Segura confirmó que la jornada se jugará, con lo cual San Lorenzo y Boca no podrán contar con sus convocados en el partido entre ambos. El hecho de lo que sucedió con Ortega es desgraciado y las fechas disponibles para la reprogramación no son demasiadas. Retrucó Segura. Nada está dicho en el fútbol argentino, y menos en tiempos de cambio. Bueno, ahí estaba el buen reconto que hizo nuestra compañera Fátima Pozac.